de regreso aquí en auto 060 para el último segmento del show de esta semana aquí en cristina radio network vamos a terminar el show con una lista de kelly bluebook.com otro top 10 list en este caso los cool affordable rides los autos más cool y más accesibles en cuanto a precio que por segundo año consecutivo la lista la encabeza el zion frs el número uno el de toyota el modelo que es gemelo hermano gemelo de la subaru brc así que la lista el top 10 de kelly bluebook.com coolest new cars under 25 000 los autos más cool por menos de 25 mil dólares para el año 2014 y como decíamos por segundo año consecutivo el zion frs que es una coproducción de toyota con la firma subaru el modelo de la subaru es el frs pero son perdón el modelo de la subaru es el brc y son prácticamente el mismo vehículo después sigue el ford fiesta st la jeep wrangler en la suv compacta que en ginebra por cierto el jeep presentó la renegade una suv un poco más compacta en el número 4 está el volkswagen gti uno de mis autos favoritos la verdad después le sigue el chevrolet camaro el mini cooper s y aquí están hablando del año 2014 el nuevo modelo que ya fuimos a probar y que tiene este tiene el motor de cuatro cilindros pero hay una versión de tres cilindros que a mí también me gustó mucho después en el séptimo lugar está el ford mustang en octavo el honda civic si en el noveno lugar el fiat 500 sabato todo otro realmente fantástico y en el décimo lugar el mazda miata o el mx5 como se conoce también así que el top ten list de kelly blue book.com para los autos más cool por menos de 25 mil dólares para el 2014 esto ha sido auto 060 yo soy javier mota y los espero muy pronto en otra edición aquí en cristina radio network este programa fue una producción de national latino broadcasting de la ciudad 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 de la